VIRGEN DEL ACIENTO Oh, esperanza nuestra De Jesús, la aurora del cielo, la puerta Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Madre de los hombres de la mar estrella Llévanos a Cristo, danos sus promesas Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Eres Virgen, Madre, la de gracia llena Del Señor, la esclava, del mundo, la reina Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Alza nuestros ojos, hacia tu belleza Y a nuestros pasos, a la vida eterna Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia